Que me consuma el corazón Pasión y alma divina Pasión que me calcina Nunca dejes que me consuma El corazón Gracias, muchas gracias Gracias Claro que va a haber otra en la siguiente Y participación con el tren en la canción popular Siguiendo con nuestro programa Nuestra siguiente intérprete de esta noche Con una canción de Ricardo Palmerín y Roberto Zarlat Su título, Novia envidiada Representando también a la ciudad de Mérida Yvonne Alejandro Castro Fernández ¡Gracias! Se estremecen envidiosas A tu paso las palmeras Y se inclinan respetuosas Por tus lindas primaveras Por verdad quisieran ellas Y la luz de tus miradas Para hablar con las estrellas En las noches despejadas Para hablar con las estrellas En las noches despejadas ¡Gracias! 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 Se estremecen envidiosas A tu paso las palmeras Y se inclinan respetuosas Por tus lindas primaveras Pues verdes hicieran ellas y la luz de tus miradas Para hablar con las estrellas en las noches despejadas Para hablar con las estrellas en las noches despejadas No sé qué de aristocracia tienen tus finos modales Que envidia también tu gracia En el jardín los rosales Por eso no había envidiada A prisionar te quisiera Para tenerte guardada Del rosal y la palmera Para tenerte guardada Del rosal y la palmera Gracias Quisiéramos comentarle al público que nos acompaña Los once muchachos finalistas del día de hoy Todos ellos ya son triunfadores ¿Y por qué son triunfadores? Porque pronto tendrán en sus casas El disco conmemorativo de este festival El primer disco del festival Nuevas Voces del Mayap Que nosotros queremos agradecer también A quien de alguna manera nos ha estado apoyando Como es al sistema raza A Candela, a los ayuntamientos de Progreso De Valladolid, de Mashcanú Por darnos las facilidades para la realización De este evento Y bien, continuamos con nuestro siguiente intérprete Esta noche Con el tema del señor Enrique Coqui Navarro Te amaré toda la vida Representando a la ciudad de Mérida Rodrigo Eduardo Pérez Mendoza Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas, todos los instantes Todas las horas, todas las horas y todos los instantes Mientras pueda batir mi corazón Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Todas las horas, todas las horas, todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores de mi amor en primavera En el verano aumentará el calor con mi pasión En el horno, cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el infierno tendrás el fuego de mi corazón Tendrás las flores de mi amor en primavera En el horno, cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Tendrá tu vida una nueva ilusión Que en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Tendrá tu vida una nueva ilusión Te amaré toda la vida Te amaré toda la vida En el horno, cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una sola el sabor al festival. ¿Quién cree que pueda ganar este festival? Todos, todos son ganadores esta noche. Todos son ganadores, señores. Gracias, gracias porque el Teatro Peón Contreras vuelve a vibrar con la familia de Yucatán, con la familia de los artistas. Voy a permitirme presentar al siguiente intérprete esta noche. Él fue, ocupa el segundo lugar en el festicantar que organiza el señor Sergio Esquivel, esto en el mes de noviembre. Hoy, representando al municipio de Xemú con una canción de Ricardo Palmerín y Luis Rosado Vega, nos interpreta peregrina en la voz de Yunshin Donato Ake del municipio de Xemúl. ¡Gracias! 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 Bien, esta noche, yo creo que todos los muchachos están entregando su alma, su vida y su pasión en este escenario del Teatro Peón Contreras. En lo que iban los preparativos de este festival, todos nos decían que para ellos presentarse en este teatro era de muchísimo respeto, porque para los participantes del día de hoy esto es la gran cultura de Yucatán. El Teatro José Peón Contreras. Damos paso a nuestro participante con el número 10, con una canción de Luis Espinosa Alcalá, a Yucatán, representando a Tizimín, esta noche, Jorge Alberto Maldonado Soberanis. ¡Gracias! 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 Pues bien, estamos llegando ya a la parte final de esta primera etapa en la cual los muchachos están interpretando las canciones yucatecas. Damos paso a nuestra última participante de esta noche en la interpretación de la canción yucateca con una canción de Carlos Duarte Moreno y Pepe. Esto se titula Aires del Mayap, representando a la ciudad y puerto de progreso, Lili José Rodríguez Canto. ¡Gracias! 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 Bueno, pues vamos a dar inicio a la segunda etapa de este concurso, de este festival. Una de las, de lo que está calificando el jurado, el jurado está calificando la calidad de voz, la afinación, la interpretación, el apego al texto, la edición y desde luego el apego a la melodía y ritmo, o sea, la cuadratura y también desde luego el desenvolvimiento escénico. Bueno, damos paso a la siguiente etapa en la cual los jóvenes interpretan una canción popular, no sin antes permitirme presentar a estos estupendos músicos, todos ellos bajo la dirección del maestro Jorge Julián Gómez. Muchísimas gracias, maestro. Adolfo May en el teclado, una de nuestras mejores guitarras, Gilberto Gil Gil. El maestro, Darwin Valencia en el bajo. En la batería, Cristian González. Y en las percusiones, el maestro Ricardo Escalante. Ellos son los que a continuación le dan pie a esta segunda etapa. Bien, nuestra primera participante. Recordamos aquella canción que triunfa en el Festival Ote Internacional, allá en los años, a principios de los 70, si no nos equivocamos, que es una canción del señor Sergio Esquivelqui, que interpretó la señora Imelda Miller. Esta vez y representando a la ciudad y puerto de progreso, con el tema, ¡Qué alegre va María en la voz de María Dianelli Rodríguez Moncada! ¡Gracias! ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y en su tierna figura María, María, María María, 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 María María, 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 María María, 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 María María Dianely Rodríguez Moncada representando a Progreso. Damos paso a nuestra segunda participante de esta noche con una canción de Miguel Alejandro Bazán que lleva por título Como Toda Mujer en la voz de Dianela Arce Osorio representando a Valladolid. Como Toda Mujer Tengo algo en común Soy celosa del hombre que amo Soy taramante Impetuosa, rebelde, voraz Caprichosa, violenta y audaz Como Toda Mujer Como Todas Como Toda Mujer A menudo me da Por callar injusticias y luego llorar en silencio o explotar por alguna idiotez verme mal de cabeza a los pies Toda Mujer Somos la misma piel Como Toda Mujer Yo me entrego al amor Si me olvidas un tiempo y con todo cuando el día me llene Toda Mujer me emociona Una flor y te quiero mil cosas Toda Mujer Como Todas Como Toda Mujer Soy la guerra y la paz Si ocupar mi lugar no permito que nadie me engañe A propieses me hice coraje No soy fruta prohibida de nadie Toda Mujer Como Toda Mujer Como aquel día Y usted Toda Mujer Toda Mujer Toda Mujer Toda Mujer Toda Mujer Toda Mujer Toda Mujer